Hoy, 21 de marzo, las integrantes del Movimiento Flamenino por los Derechos Civiles, Rosa Paz, realizamos la marcha semanal en honor a los caídos, por la libertad y la democracia, dedicándonos de forma muy especial, colaboraciones y plegarias a Frank Viz, Julio Machado, José Carlos Andrés Iriongo. También hablamos de la pronta recuperación de la activista Iris Tamara Pérez Aguilera y de Carixto Ramón Martínez Arias, que se encuentra hace más de 10 días en huelga de hambre. Mi nombre es Santa González Pedroso, vicepresidenta del Movimiento Flamenino Rosa Paz. Caminamos tres cuadras, cito, aquí en el Bateigua Nueva, municipio de Oleta, de la provincia Ciego de Ávila. Condenamos a la dictadura Castro Comunista por la terrible golpiza que le efectuaron a nuestra hermana Iris Tamara Pérez Aguilera, el pasado día 7 del mes en curso. Mi nombre es Amarismo Díaz Portiere, miembro del Movimiento Flamenino por los Derechos Civiles Rosa Paz. Y bueno, en el día de hoy realizamos la marcha en honor a los caídos, acá en la ciudad de Santa Clara, Ramón Amaday García Ruiz. Y yo fui arrestada a Ramón Amaday García Ruiz y después fue dejada botada en la carretera de Zagua, acá de la ciudad de Santa Clara, bastante lejos de acá de mi vivienda. Y bueno, yo pude continuar hacia misa, gracias a Dios. Bueno, fui a misa, escuché misa.